Y ahora sí con la orquesta característica que realmente Fer hoy nos alegraron, musicalizaron el programa. Aquí estoy. Bueno, vamos a contar que tienen show dentro de muy poco. Guillermo, me presento a Guillermo, guitarrista aquí en la orquesta. ¿Cómo te va, Guillermo? Que te acomodás, muy bien. Bueno, primero Guillermo, show el 31, ¿verdad? Va a ser este viernes 31, efectivamente, en Estadación Argentina, en el Salón de Actos, a las 21 horas. Bien, presentan Marcelo, vamos a ver con Marcelo. Presentan el nuevo disco, el nuevo material. Así es, un disco que grabamos gracias al apoyo del Instituto Nacional de la Música. Nos presentamos en la convocatoria y quedamos. Es un vinilo, es algo que se está haciendo ahora. Por ahora réplicas en Buenos Aires están haciendo mucho y bueno, nosotros quedamos seleccionados y ahí quedó nuestro vinilo que se llama Guardia Vieja, que para nosotros nos viene como al pelo, por el estilo de música y es como el formato ideal. Una joyita realmente ese material y las canciones de Guardia Vieja. Bueno Fer, estás ahí con el amigo también, que mirá que pedazo de instrumento que se trajo, el contrabajo. ¿Qué tal, eh? Bueno, Jorge, ¿no? Sí. Bueno, bienvenido a Ciudad U, contanos un poquito de tu experiencia en este material nuevo que están presentando. Bueno, la verdad que yo he ingresado muy poco a esta agrupación, conozco el laburo de los compañeros y bueno, la verdad que me atrajo demasiado también, tanto como ustedes, este formato. Así que nada, queremos compartirlo con todo este público, la verdad que es como apto para toda la familia, desde el más chico hasta el más grande. Así que bueno, nada, esperamos todos poder disfrutar y compartir este hermoso laburo. Que vayan al Salón de Actos, ¿eh? Exacto. Claro, el 31 de mayo, 21 y 30 horas, allí en el pabellón Argentina, no se lo pierdan. Bueno, han podido disfrutar junto a nosotros hoy. Bueno, nos faltan las teclas, que va a estar presente ese día, ¿no? Porque son cuatro ustedes. Así es. Primero agradecerles por la compañía de hoy, estuvo buenísimo tenerlos aquí. Ojalá que pueda hacer otra vez una visita de esas, ¿no? Da gusto. Y ahora sí les despedimos con la última canción, que vamos a escuchar. Perfecto, vamos a tocar, ¿qué dijimos, Marcelo? Un foxtrot vamos a hacer. Un foxtrot vamos a hacer. Muy bien, nos movemos un poquito en esta tarde fresca. Volvemos a hacer otra mañana. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Nos vemos. Chau, nos vemos con lo bueno, ahora sí. Un, dos, tres, dos. Chau, nos vemos. Chau, nos vemos. Chau. Chau, nos vemos. Chau, nos vemos.